Bueno, interrumpimos la conversación de Luis Llant, pues bueno, Luis, ¿qué análisis haces de este empate? Ah, un empate positivo, ¿no? Había un equipo que los Andes querían jugar y el otro no, y bueno, un error garrafal de los árbitros, como vienen acostumbrándonos todos los partidos, no sé qué es lo que está pasando con los Andes. Cuando yo le pregunté me dijo que sí, que se había equivocado, pero bueno, ya el gol lo tenían ellos y había que salir a buscar, y después, bueno, pelotas todas aéreas, es muy difícil jugar así, esta categoría es así, y nosotros lo que tenemos que tener es mantener el arco nuestro en cero y tratar de lastimar en el momento justo que los jugadores se definan. Le tengo que preguntar, después de dos derrotas, si este era un partido especial para usted. No, vos sabés que a veces me preguntan los periodistas si alguna vez se me pasó por la cabeza irme o renunciar porque perdiste dos partidos, y yo a veces le pregunto a los periodistas si no pensaban también renunciar, porque para hacer a veces cada pregunta, no por vos, sino para hacer cada pregunta de la manera que las dicen, creo que también a veces hay que pensar si uno está haciendo bien las cosas. Acá uno trabaja profesionalmente, tengo una trayectoria bastante importante en el lomo y jamás me bajé del barco cuando estaban todos llorando en el muro de los lamentos y tuvimos la posibilidad realmente de poder mantener a la categoría y no nos mantenimos por la inoperancia de los árbitros que hay de repente en el fútbol argentino. A lo largo de estas fechas se hablaba mucho del carácter del equipo, me imagino que hoy lo habrá dejado conforme la actitud, ¿no? Sí, lo que pasa es que el carácter era lo que uno siempre prevalecía, creo que hoy demostró que el equipo tiene carácter, o sea, no está faltando nada más de repente que jugar, que el equipo rival también te invita a jugar, pero bueno, eso se da pocas veces, hoy pudimos hasta poder también en el primer tiempo poder abrir el marcador antes que ellos, pero no se pudo dar, pero es un punto importante y saber de que no somos los peores, pero tampoco somos los mejores. Después de dos derrotas venía bien un empate, digo. Venía bien un triunfo, nunca vamos a pensar, nosotros vos para empatar tenés que pensar en ganar, o sea, nosotros siempre se piensa en ganar, después bueno, de repente te toca al revés y tenés que tratar de ser más duro y reponerte, pero este equipo va a dar mucho, o sea, van 4 o 5 fechas, tenemos 5 puntos, la idea es seguir sumando y tratar de no irse de los punteros. Para que tenga mucho más valor este empate, ahora hay que hacerse fuerte, sí, definitivamente en el Gallardón y ganar. Para darle valor a todo hay que ganar en el Gallardón y hay que ganar después de visitante, porque nosotros nos preparamos para eso, pero te vuelvo a repetir, los otros equipos también trabajan, los otros equipos también hacen de lo suyo como para poder lograr su objetivo y todo es duro, pero seguramente en el Gallardón nosotros tenemos que tratar de buscar esos otros puntos que nos va a dar la posibilidad de no escapar. Muchas gracias, Luis, así que buena semana. Chao.